Un, dos, tres. Señor Director de Hacienda, sobre el plan de acción en este momento, ¿qué nos puede decir? Varias cosas. En primer lugar, el Gobierno Nacional ha expedido un decreto, el 461, muy interesante, que nos permite a nosotros reorientar inclusive rentas de destinación específica. Ello nos va a permitir, para ayudarle a nuestro territorio vallecaucano, en primer lugar, recanalizar alrededor de 80 mil millones de pesos de nuestro BOAI. Podemos decir que el Valle del Cauca, a partir de hoy, va a tener un plan operativo anual de la emergencia, no un BOAI, sino un BOAE, que significa, sencillamente, canalizar a través de cuatro o cinco dependencias. Dale. Eso significa que la Gobernación va a poder canalizar unos importantes recursos a través de unas dependencias, precisamente para que hagamos acopio de todo lo que necesitamos. En materia de salud, protección, elementos de protección personal para todas las personas que están trabajando en los hospitales y para todo el grupo de voluntarios que cada vez más, que cada vez crece. En materia de salud, equipos, la dotación de la clínica que estamos haciendo y que poco a poco tenemos que ir canalizando los recursos para que podamos tener las más de 200 camas de UCI que necesitamos en Cali. En materia de seguridad alimentaria, fundamental, porque necesitamos atender precisamente a la gente que está en la casa, sobre todo los más afectados, y no vamos a descuidar al estrato 3, a la peluquera, a la persona que trabaja en su negocio propio. Por eso vamos a tener unos importantes recursos. De momento hemos destinado más de 10 mil millones de pesos para comprar unos mercados y para hacerse los entregar a la gente, porque no nos vamos a dejar sumir en el hambre. Lo que estamos diciendo es que a través de este plan operativo anual, o este plan operativo de emergencia que tenemos actualmente, donde de momento, de manera inicial, estamos canalizando alrededor de 80 mil millones de pesos, nos va a permitir afrontar la crisis, no solamente de salud, sino la crisis humanitaria que se está generando. ¿A partir de cuándo ya empezamos? Hoy estamos haciendo todas las modificaciones a los proyectos que tenía la gobernación del departamento del Valle con la directora de planeación y con cada uno de los secretarios, a fin de que a partir de mañana ya tengamos los recursos disponibles para hacer todas las compras y para poder atender todas las necesidades. Es decir, el toque de queda que nos dio el gobierno nacional nos va a acoger precisamente bien, con recursos precisamente, para atender las necesidades de todos los vallecaucanos. Y por eso aprovechamos para decirles, no exageremos la nota, actuemos con cordura, no nos salgamos a las calles porque no vamos a tener desabastecimiento porque el gobierno de la doctora Clara Luz Roldán garantiza que vamos a tener toda la comida.